La rivalidad de tu padre con Dr. Wagner Jr. sabemos que nunca acabó, Wagner perdió ya su máscara con Psycho Clown, pero ahorita está el hijo de Dr. Wagner, ¿será que los hijos pueden llevar a cabo esta rivalidad que todos queríamos ver en un duelo, máscara contra máscara? Pues ojalá, ojalá y sí se dé, ojalá y él no salga como su papá que va por lo fácil, creyó que era fácil y mira cómo salió, pero pues esperemos que él sí se anime a un duelo de máscara contra máscara, mientras tanto pues hay que seguirlo correlando para que se dé, ya que no soy yo con los padres, pues sí con los hijos.